En Artística Estrella del Sur se realizó el curso de Pintura Rocaya. La experiencia fue maravillosa, este es el segundo encuentro que hago de un seminario de Pintura Rocaya, uno lo hice en Rafaela y ahora la propuesta de Alicia que me invitó a trabajar acá en Paraná y a que ella adquiera los productos de Pintura Rocaya. Bueno, yo inicié un poquito en el uso de la Pintura Rocaya que tiene una infinidad de usos, una infinidad de formas de usarlo y de colocarlo y de aplicarlo. Las chicas recién se iniciaron. La Pintura Rocaya es una pintura que tiene un componente del mismo gramaje en piedra y mármol y unos componentes químicos que hacen que su textura sea, de la que ustedes ven, bastante porosa y que tiene propiedades de adherirse a cualquier superficie, de no perder el color, aunque esté en bajo, aunque no esté en bajo techo, digamos, aunque esté puesto en un jardín o en un patio, le dé el sol, la lluvia. Vos sos profesora, ¿no? Soy profesora de Pintura Decorativa, tengo mi taller en Rafaela, enseño, tengo el nivel 1 de enseñanza en Pintura Rocaya, hay tres niveles, yo recién tengo el nivel 1 y bueno, también aprendo como las chicas, digamos, y voy avanzando con los distintos niveles. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas chicas estuviste aquí en el taller? Hoy estuvieron 18 personas. ¿Cómo estuvieron trabajando? Pero espectacular, hay personas que le ha costado un poco, hay otras que le ha costado nada, trabajaron cosas maravillosas, la mayoría trabajó espejos o como diseños de mandalas, así que bueno, esa era la idea. ¿Se viene otro taller acá en lo que es Estrella del Sur? Y bueno, estamos hablando con Alicia, yo creo que vamos a poder trabajar algo de lacas vitrales, que también es algo que le había ofrecido a Alicia trabajar, yo trabajo mucho teoría de color y de volumen en todos mis talleres o en todos mis cursos y seminarios, y bueno, y tengo el acompañamiento de la línea monitor para poder trabajar todo lo que sean lacas vitrales y productos de la línea monitor. ¡Gracias!